¡Vamos a ver el tiempo de hierro, muchachos! En Copa, Benito Varga, nos vemos el día 23. ¡Puta! ¡Aquí está la sabiduría, va a la sanquilada! ¡Aquí está el cordillo, la verdadera de lucha! ¡Veis! 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 ¡128! ¡Veis! ¡Veis! ¡10! ¡1! ¡0! ¡1! ¡0! ¡4! F3! ¡Sugos! ¡Quí está los muchachos! ¡Veis! 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 9! ¡Withá la bandera canina! Asegure el adiós Pase abajo Ven de vuelta, ven de vuelta Ven de vuelta Ven de vuelta a los padres Pines de la vida Pines de la vida